Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comenzamos Música Comienza la revista Impacto Música Reitero las buenas tardes y aclaro desde el inicio Que por nuestros diferentes canales de comunicación habíamos acordado abordar hoy la estrategia de desarrollo provincial Pero como lo prometido es deuda, ha habido un cambio de planes Y estaremos tratando una temática que de seguro será del interés de todos los cienfuegueros Y es que en la tarde noche de ayer en la sede del gobierno provincial se confirmó La serie de productos que van a ser incluidos en la canasta familiar para este mes de diciembre Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya tengo en el set a mi primera invitada de la tarde Doy la bienvenida a la directora general del grupo empresarial de comercio Ana Juvier Chaplin Gracias por estar con nosotros Ana Un placer tenerla en la revista Impacto Y buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación Aunque ya en las redes sobre todo se ha dado a conocer la noticia No podía faltar en el programa de mayor impacto en nuestro canal Lo anunciábamos la semana anterior Que si estaba la confirmación sería aquí Donde tendríamos todos los detalles ¿Qué se acordó en primer lugar para incluir en la canasta básica de los cienfuegueros Municipios cienfuegos sobre todo para este mes de diciembre? Sí, bueno, ante todo buenas tardes para todo el pueblo de Cienfuegos que nos escucha A ver, esto como de modalidad ya se ha venido incorporando Cada vez que hay algún aniversario en conmemoración O sea, desde la dirección de la provincia Cada vez que hay algún aniversario se propone incrementar algunos productos En la red del comercio mayormente para facilitar el control Y la mayor seguridad de cada uno de las personas de nuestro pueblo Ayer desde la sede de la provincia estuvieron todos los suministradores O sea, todos los proveedores comprometidos Estuvo la red del comercio en su totalidad con todos los municipios O sea, municipio de Cabeceras y brevemente todos los municipios de la provincia Donde se acordaron y ya se aprobaron una equicantidad de productos Que ya de hecho se comenzaron algunos a comercializar y demás ¿De qué productos estamos hablando? Bueno, se dice, por supuesto, en esta ocasión O sea, por el 65 aniversario del triunfo de la revolución Para que todos estemos y sepamos de la intención que tiene la provincia O sea, el gobernador, la secretaria, los territorios con este Con esta fecha Con esta fecha Un aniversario que por supuesto, muy comprometido todo el pueblo guano Estamos hablando de arroz, 10 libras de arroz para el municipio Cabecera A 85 pesos Eso se va a estar distribuyendo por núcleo Carne de cerdo para el municipio Cabecera Tenemos unas imágenes de apoyo Carne de cerdo, 4 libras de carne de cerdo a 330 pesos Para el municipio Cabecera Hay otras propuestas para los municipios Que ya se están No voy a ser certera con esto Pero ya se están analizando y se van a A concretar A concretar Con eso no tiene ningún tipo de tema No va a ser carne de cerdo Pero hay otras propuestas Donde vamos a estar protegiendo a los urbanos De cada municipio Un kilogramo de natilla A 145 pesos para el municipio Un pepino de 1500 mililitros De ron A 550 Este precio Fue un precio considerado Ya que es un ron especial O sea, un ron con una calidad Diferente a otros que hemos estado comercializando Masa de croqueta de pescado Para el municipio Cabecera Medio kilo a 90 pesos Un paquete Un kilogramo de galleta de sal Para el municipio Cabecera A 450 pesos Y un pomo de lejía A 55 pesos Para el municipio Cabecera Aclarar desde este inicio Que estos productos A los que estamos haciendo alusión En este instante Y que tienen Lo han visto en su pantalla Son para el municipio Cabecera No, el ron El ron va a ser para la provincia Para toda la provincia Para toda la provincia El resto para este municipio Sí Ya se está comercializando En varios municipios Y después vamos a tener otra oportunidad De poder explicarlo Y como usted ya anunciaba Habrá otros productos Otras variantes Para los municipios Sí Pero yo quiero aclarar Desde el inicio también Y lo hemos dicho en varias ocasiones Que depende de la gestión De cada uno De las administraciones municipales Sí O sea Según las características De cada territorio Las potencialidades De cada municipio Recibirán entonces Sus habitantes También productos De hecho De hecho Le explico un poquito más Para que los municipios Y las personas Le quede claro Ayer Con todas las autoridades Vuelvo a repetir Se dejó claro Que cada territorio Tiene la autoridad De comercializar La carne de cerdo O sea De comprarla Y comercializarla En los puntos De la red de comercio Que ellos diseñan Como territorio A un precio diferenciado Realmente Debe estar saliendo A 450 pesos La libra Al corte de la libra Pero ya en el municipio Cabecera Hay seis puntos Donde se está comercializando Con mucho éxito Bien Con una buena aceptación Realmente es un precio No es que quisiéramos Pero Muy por debajo De como está hoy En el mercado negro O sea En los actores Estamos hablando De las cuatro libras acá A 330 pesos Ese sí El de queje por canasta A 330 pesos Pero sí va a ser opcional Hay 250 toneladas De cerdo Garantizadas Para la provincia Desde Con el porcino Donde se garantiza Que todos los municipios Pueden estar Ya están las indicaciones Ya están los listados Es solo el municipio Cada territorio Diseñar Donde ponerlo Y automáticamente El comercio Comienza La comercialización Usted hablaba De la calidad Del ron Un Un ron De 1500 mililitros Como usted dijo Lo que le llamamos Popularmente Pepino De ron A 550 pesos Y sabemos Tenemos conocimiento De que se ha producido Con los alcoholes finos De nuestro territorio Así Correcto Algunos quisieran Conocer El arroz Nacional O de importación Es el arroz No Es arroz nacional Es arroz nacional De hecho No No lo traje en la propuesta O sea Que no salen En imágenes Pero se proponen 8 libras Para cada municipio Para los urbanos Siempre protegiendo Los urbanos Ya que bueno La parte rural Los asentamientos Y demás Ellos siempre Tienen sus alternativas Y demás Eso también Se está analizando Para finales de diciembre Se está garantizando Conocimos que en esta propia reunión No solamente Llegarán estos productos A todos los núcleos Del territorio Sobre todo El municipio de Cabecera Sino también Que hay preocupación Por ayudar A familias vulnerables A grupos vulnerables Y uno De los que serán beneficiados También con productos Son nuestras embarazadas En este sentido ¿Qué se ha previsto? Las embarazadas Se vienen protegiendo Ya desde hace un tiempo Con acciones diferentes Que se están realizando Desde la provincia Y los municipios Igual se han incorporado En esta ocasión Hemos garantizado Un filet de huevo gosni Este se está comercializando A 60 pesos Y un filet de huevo de gallina A 240 pesos Eso se ha mantenido estable En el mes de noviembre Y se está garantizando En el mes de diciembre Sin problema ningún Y un filet de huevo De granja criollo Ese se comercializa A 66 pesos Se garantiza igual Un paquete O sea 2 kilogramos De pescado a plataforma A 540 pesos Un embutido salchichón A 180 pesos El kilogramo Masa de croqueta cárnica Jabón criollo Dos unidades Y un galón De mermelada de mango Este La masa A 240 pesos El jabón A 25 Y la mermelada de mango A 330 pesos En el caso De estas embarazadas Si estamos hablando De toda la provincia De la provincia De toda la provincia Y para aquellos Que tienen dudas Como yo Cuando decimos aquí Gallina rústica Y gallina granja Es la gallina criolla Es la misma El huevo criollo Y el huevo Es el huevo godni Que te garantiza La hemoglobina Y demás El huevo criollo Y la rústica Que es un poco Más pequeño Pero es casi Igual Lo que Con un precio diferencial Usted decía Que hace un tiempo Se viene protegiendo A las embarazadas Y se le entregaba Este fil de huevo De godni Y de gallina Ahora se han sumado Nuevos productos Para la fecha significativa De la despedida del año Donde todos Los cubanos En sentido general Los habitantes del planeta Tratan de mejorar Sus días festivos Y llevar más a la mesa Yo le propongo a usted Y a nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Manténgase usted Con el programa De mayor impacto De este canal De mayor impacto Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Continúa la revista Impacto De hoy Dedicada A el refuerzo Que tendrá La canasta familiar O canasta básica En la provincia De Cienfuegos Sobre todo En el municipio Cabecera Sigo mi diálogo Con Ana Juvier Chaple Directora general Del grupo empresarial De comercio Ya habíamos hablado De los productos Que recibirán Todos los núcleos Y también Del aporte A las embarazadas Pero hay Más Hay otro grupo Que será también Beneficiado En estos días Con nuevos productos Que se suman A la canasta básica Y son algunos De nuestros combatientes Usted tiene hasta la cifra Lo que yo sé El municipio Y la provincia Tiene que cuenta Con muchos combatientes Pero serán beneficiados Aquellos que tienen Alguna vulnerabilidad ¿Cómo se decidió Y cuáles son los productos? Bien En este caso El análisis Se hace Con alrededor De 700 combatientes A nivel de provincia Ahí en la pantalla Bueno Salen los productos Que se les han estado Ofertando De igual manera Se han estado protegiendo Igual que las embarazadas Con un sistema Estable y constante Cada vez que existe La oportunidad De poder Apoyar Y brindarle Un servicio A este tipo De personas vulnerables Y demás Y más por los Por los acontecimientos Por todo Por los requisitos Por las cosas Que han sumado Y creo que es justo También porque Si estamos hablando De que es un Se ha pensado Como Advenimiento De un nuevo aniversario Del triunfo de la revolución Estos combatientes Lo merecen Muchísimo La ayuda que reciben Mensualmente Y que sean También recordados En este momento En la imagen Que le pedimos A nuestra directora Vuelva a ubicar Por favor Están los productos Que serán Distribuidos Comercializados A los combatientes El embutido Salchichón El embutido Salchichón Un kilogramo A 180 pesos Masa de croqueta El kilogramo 240 Y el jabón Criollo A 25 pesos El galón De mermelada También con la alimenticia Se garantiza Sin problema Muchos de estos productos Ya comenzaron A venderse Con estabilidad Sin problema Ninguno Y se garantiza Eso se garantiza Para la provincia Eso sin problema Llama la atención En esta reunión Que se efectuó ayer Donde se confirmó Toda esta serie De productos Y de beneficiados Que también Se hizo alusión A lo que pueden aportar Las nuevas formas De gestión Lo que nosotros Conocemos como Trabajadores por cuenta propia MIPIMES Nuevos actores De la economía Y sé que se realizó Un llamado A las MIPIMES A estos actores Para que también Se incorporen Al beneficio De la adquisición De bienes y servicios De nuestro pueblo En este sentido Que hay de noticias Es válida Es válida su intervención Con este tema Para que todos Tengan claridad Y no les dé asombro Si pasan O sea Van a algún lugar De la red Del comercio En el municipio En la provincia Y se encuentra Algún actor económico O sea Brindando Algún tipo de producto Que no lo tengamos Nosotros los estatales Lo tengan Que se decide Desde la provincia Solicitan La asistencia De todos estos actores económicos O sea Todo el que quisiera Estar sirviendo Un mejor diciembre Para la provincia De Cienfuegos Y desde 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 la dirección De la provincia Se decide Que el comercio Le preste O sea Los locares Para que estos actores O sea Las MIPIMES TCP Cuenta propia El que esté decidido A estar con nosotros Incorporado A pasar Un mejor fin de año Baje los costos Los costos De estos productos O sea El convenio es Es solo un convenio Entre empresas Donde ellos pueden estar Utilizando los espacios De nosotros Que son espacios Espacios buenos Espacios de lujo Y ellos puedan estar Prestando el servicio Con todos Los productos Que para nadie Es De no O sea De no Para nadie es un secreto Que no es un secreto Que hoy son Deficitarios Exactamente Y entonces Eso fue un convenio Que desde Desde la provincia Se hizo con ellos Y eso ha tenido Mucho éxito Ellos están Ya se están Incorporando Bien un jori Helado Muchas cosas Que van a tener Bajándole siempre Eso fue así Bajándole el costo Y para que el pueblo Tenga una Una mayor Adquisición Adquisición Los impuestos A los particulares Para que ellos Entonces Puedan bajar Los precios Esas reuniones Fueron presididas Por el gobernador De la provincia Con la mejor Intención De poder Y en productos Sobre todo Que hoy El estado No cuenta con ellos La cerveza Los refrescos Los refrescos Los helados Sería también Interesante Hay variedad Sería interesante Ver cómo funciona La experiencia Le tengo que hacer Una pregunta Antes de despedirla ¿Qué expectativas Tiene Desde el organismo Que preside En este instante Desde el grupo Empresarial Con todos estos productos Que se van a comercializar Ya usted decía En algunos lugares Comenzó Hay aceptación ¿Cree que Este esfuerzo Que está haciendo La provincia Será bien recibido Por los sinfueros? Si, si Yo Mi absoluta confianza Ante todo El pueblo sinfueros Es un pueblo Muy Muy positivo Y creo que Lo agradece mucho Porque hay que reconocer Que son cosas diferentes Que se han hecho En el país Sinfuego Sinfuego está marcando Tiene un termómetro Súper alto Y no ha sido El primer año Ya nosotros Hemos ido ¿Y hay experiencia? Hay experiencia No con la totalidad Que hemos tenido Quizás este año No hemos alcanzado Lo que Lo que A ver Lo que quisiéramos Pero Pero sí, sí Confianza Que creo que va a salir bien Como todos los años Y creo que el pueblo Se lo merece Y Y eso va a estar bien No podemos tampoco olvidar Que además de estos Tres grandes grupos Que se van a beneficiar Por decir Por llamarlo de alguna manera Tres grupos También Se tomaron ahí Conclusiones Decisiones Se tomaron En las cuales El Estado Va a subsidiar La compra De la carne De cerdo Sobre todo Para aquellas personas Vulnerables Los ancianos Y las familias Que tienen Muy bajo El ingreso Así mismo Voy a decirle Las palabras De la primera Secretaria Del partido Ayer En la reunión Esto cumpliendo La política Que nos exige El país Subsidiar A personas Y no A productos Van a haber Alrededor Alrededor De 1500 Personas Y luego El director De comercio Del grupo Va a estar Explicando Con más detalle Y si me permite Un minuto No quisiera retirarme De la C Antes de decirle Que el pueblo Cienfueguero Va a tener Fin de año Feria Va a tener El diseño Que luego Se va a estar Presentando Un diseño De fiestas Como siempre Hemos hecho Y entre los estatales Y los nuevos Actores económicos Vamos Estamos Proponiendo Algo Bien bonito Para que el pueblo Cienfueguero Se sienta bien Ya habíamos tenido La semana anterior Acá representantes También de su organismo De la agricultura Y habíamos acordado Feria el 23 Y el 30 En el municipio Cabecera Se mantiene así Y con variadas Ofertas que Incluirán Al sector estatal Y como usted decía También a los nuevos Actores De la economía En cuanto A lo que hablábamos Del El subsidio O La ayuda Que le íbamos a dar A estas familias Ya conocemos De barriadas De sin fuegos Donde comisiones De trabajo social Están pasando Certificadas Para hacer ese levantamiento Ya el levantamiento De las personas Que realmente Lo merecen Tenemos ya El ejemplo Ayer en Castillo CEN 83 Personas Asistenciadas Por esta vía Pienso que eso Es una acción Muy bonita Con mucho Con mucho deseo De poder reconocer Y Y a las autoridades De esta provincia Que realmente Se desgastan mucho Hay que ver De que manera Ellos han conducido Este tema Y han sido bien Cuidadosos Bien detallistas Bien con este Pues Le agradecemos Su presencia En el programa Éxitos En esta nueva aventura Que ya suma Varios capítulos Porque como usted lo decía En los últimos años Se ha hecho habitual Que llegue Este refuerzo A nuestra canasta familiar Éxito también En las ferias Que están por venir Que serán De muchas sorpresas Según Nos dice nuestra invitada Una vez más Gracias por su presencia En el impacto Y recuerde Que este es el programa De mayor impacto En nuestro canal Nosotros todavía No concluimos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa nuestra propuesta De hoy Y en este instante Doy la bienvenida Al licenciado Aguedo Madruga Torreira Director Comercial Del Grupo Empresarial Comercio en Cienfuegos Lo prometimos La semana anterior Y yo desde el inicio Le agradezco Que una vez más Hayas respondido A nuestro llamado Y a conversar De temas Que le interesan Muchísimo A todos los Cienfuegos Gracias Aguedo Por estar acá Y ya Le comentábamos A la directora No se adelante No se adelante Que para eso Tenemos a Aguedo acá Estos productos Que se han anunciado Que ya están confirmados Ella decía Algunos lugares Ya están recibiendo ¿Cómo marcha Esa distribución? ¿Cómo se ha planificado? Y en los próximos días ¿Hasta dónde Podremos llegar? Sí, realmente Como decía Nuestra directora En algunos segmentos Ya ha comenzado La distribución De estos productos Realmente Esto coge Ahoge, fuerza Es decir Más dinamismo A partir de la próxima semana Porque como explicábamos aquí Por eso Ya estamos aquí nuevamente Había muchas Indefiniciones todavía Cuestiones que había Que evaluar Precio, costo Por eso Que también La distribución En estos días Ha sido Más lenta Aunque ya hay Una gran cantidad De estos productos Que se están produciendo Y muchos están produciendo Por eso les decía Que en los próximos días Esto va a coger Una fuerza mayor Porque hubo Hubo ayer En la reunión Que se mencionaba acá Estuvieron presentes Todos los suministradores Y ahí hicieron El compromiso Que en el mes de diciembre Debemos cumplir Con estos productos Excepto Del arroz De los municipios Que debe Coger unos días de enero Porque depende De la producción Porque es un arroz De nuestra provincia Se está recogiendo Hay que Que molenarlo Es decir Va a llevar unos días más Ese producto Pero ya otros productos Están comenzando Les podríamos decir Ya en el municipio De Cruces y Palmera Recibieron el ron Que se mencionaba acá De los municipios Que es para toda la provincia Hoy está arribando A la mayorista Va y la población Ve camiones de ron Por la ciudad Porque ya se está moviendo El ron De municipios sin fuego Para la empresa mayorista Quisimos comenzar La pesca Ya tenía algunos productos Fundamentalmente Que lo tenía Reservado para las embarazadas Como se habló Con el pescado Y la masa de croquetes Es decir Que esos son productos Que ya han llegado Fundamentalmente Aquí en la cabecera provincial Aunque ya en las embarazadas También han llegado A algunos municipios Pero en una menor medida Se ha avanzado más Y también acá Los combatientes sin fuego Ya se les han entregado Algunos productos De la empresa cárnica Que tiene compromiso Con esto Es decir Ya comenzó Pero realmente Debe coger un nivel superior En los próximos días No obstante De los productos mencionados Tanto para toda la población Como para embarazadas Y combatientes Ya conocíamos Que en la CEN La carne de cerdo Había comenzado La venta De la población Aquí en Sin Fuego También Nos decía la directora En algunas de las unidades Había comenzado Y es lógico Que En los próximos días Este movimiento Se haga mayor Hay una pregunta Que nos hace un televidente Que Se cuestiona Cómo garantizaron O cómo garantizamos 10 libras de arroz extra Cuando todavía No han dado El de la canasta básica La semana anterior Hablamos De atrasos que hay Con la canasta básica Desde meses De varios productos Se han ido Escalonadamente Dando algunos Este arroz Adicional A 10 libras 85 pesos Ya nos decía La directora De producción nacional No tiene nada que ver Lógicamente Con el habitual De la cuota Ese Está destinado Para reforzar La canasta básica Pero se preguntan Algunos Cómo está La garantía Si todavía No han dado un grano De lo que toca Habitualmente Al parecer Parece ilógico Tener esta disyuntiva Pero realmente El arroz O la canasta básica En Cuba Es Un Un balance Decimos Una política Del país Y realmente Por lo general En estos meses Se cumple con arroz Importado Decíamos que La directora Explicaba Que estos productos Que está entregando La provincia Sin fuego A partir del esfuerzo De la provincia Sin fuego Y Este producto Como les dije En los municipios Va a ser en enero Porque se está produciendo No es que sea Una gran cantidad Les decía Va a ir cogiendo fuerza En los próximos días Hoy Eso lleva alrededor De 300 y tantas toneladas Hoy están producidas Unas 40 Es decir Que lleva un proceso Y El arroz De la canasta básica Está garantizado Por el país Debe arribar Ya se está informando Que los próximos días Alrededor del día 10 Llega el barco Acá al país Y comienza La distribución De inmediato Pero no pelea Una cosa con la otra Porque realmente Es una posibilidad Que está la provincia Y nosotros Quisiéramos Que estuviera La rota Pero va a llegar El primero oeste En algunos lugares Porque en algunos lugares Va a llegar después Porque les decía Es un proceso De molinado En la propia provincia Que nos va a llevar También 15 o 20 días De este mes Yo creo Que la preocupación Del televidente Tiene más que ver Con Como comentábamos La semana anterior Con la incertidumbre De que todos Reciban Los productos Mencionados Porque Sabemos que El año anterior Todavía No todos los productos Llegaron A todos los lugares Pero por eso La semana anterior Y vuelvo a reiterar La frase Usted Aclaró desde el inicio Que No nos aventurábamos A enumerar Productos y precios Sin tener la garantía De que existiera Para todos los sinfueros En este caso Por eso estamos Haciendo el programa Existe la garantía De entregar esto Así sea Esta semana a unos La semana próxima a otros Hasta completar Pero está la garantía De que todos estos productos Tanto para la La totalidad de la población Como las embarazadas Como los combatientes Puedan recibir Sí, lo garantizamos acá Y le explico Ayer en la reunión Estaba la prensa Había algunos compañeros Se fue parando Uno por uno Cada suministrador Para que explicaran Si había alguna Alguna problemática Para informarlo abiertamente Hablamos de este producto Pero no es posible Todos los suministradores Estos productos que se mencionaron Los garantiza Que se van a entregar En el mes de diciembre Es decir Tendrá que pasar algo Extraordinario Para que no se cumpla Pero sí Sí es una garantía Que estos productos Que tiene la provincia Se van a distribuir Los diferentes suministradores Van a cumplir Un televidente Nos decía Antes de entrar al estudio A través del móvil Que ya había recibido La masa de croquetas de pescado Y es cierto Que a veces Oímos la frase Croquetas de pescado Hamburguesas de pescado Y muchos la temen Porque no son amantes De los productos De este tipo Pero Nos aclaraba el televidente Que de muy buena calidad Lo reconocía Y yo quisiera preguntar Ya que este televidente Nos dice esto La calidad de la masa Y la directora Nos ha hablado De la calidad Que va a tener el robo ¿Se ha esforzado La provincia Porque los productos No sean tantos Quizás como otros años Pero porque tengan La máxima calidad? Sí, por supuesto En todas las reuniones De trabajo Que se han hecho Con los diferentes suministradores Y los diferentes compañeros Que aportan materias primas Se está pidiendo Ayer lo explicaba Dolorosamente El compañero De Gidema Que habían querido En primera instancia Hacer la natilla De chocolate Pero no fue posible De otros sabores Pero ya se reconocía Que realmente El esfuerzo Que está haciendo Todo el mundo Para que queden Con la mayor calidad posible Porque no Son No son tantos productos Son los que Ha podido Reunir Es decir A partir de las materias primas Y los diferentes Niveles de producción De la provincia Pero siempre Con la intención De que sea el producto De mayor calidad posible Yo le propongo A usted Una pequeña pausa Tengo varias llamadas Aquí Llegadas A través de mi productor Estas llamadas Las daremos curso Después de la pausa Y también Volver a A retomar el tema De lo que Falta por entregar De la canasta básica De octubre y noviembre La semana pasada Aquí Dimos Varios elementos La población quedó Satisfecha Pero comienzan ya A llegar Preguntas Para reiterarlo Si se mantiene Lo que hablamos La semana anterior De eso estaremos Conversando Dentro de unos segundos Usted manténgase Con el programa De mayor impacto En este canal ¡Suscríbete! 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 Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Mantenemos el diálogo Con Águedo Madruga Torreira Este primer televidente Yo lo quiero señalar Como una queja Porque nos escribe Desde Cañabrao En Cumanayagua Yo le preguntaba ¿Dónde queda? No conozco De verdad el lugar Y dice que Nunca ha recibido productos Por fin de año Y yo quiero aclarar ¿Se referirá A un núcleo rural? Bueno, es posible Le decíamos La directora explicaba Que estos productos Por lo general Tanto en años anteriores Como este año Se están destinando A los núcleos urbanos De la provincia Habría que revisar El caso de Cañabrao En qué situación está Pero me parece Que es una zona rural De Cumanayagua Y no debe estar incluido Por eso es la causa En la provincia Hay 150.000 núcleos Aproximadamente Y núcleos Rurales Hay unos 30.000 Es decir Que la distribución Se hace en la provincia Para alrededor de 120.000 núcleos Que es la inmensa mayoría Pero realmente Estos productos Atendiendo La cantidad De materia prima Que en ocasiones No dan Muchos a veces Se quedan acá Solo en la cabecera Provincial Y como explicaba La directora Aunque hay productos Para los municipios Pero son siempre menores A la cabecera provincial Estamos hablando Para los municipios Del arroz De la libra De carne de res O picadillo Que van a recibir Del ron Y de algunos otros productos Esto que va a producir Diferenciadamente El carne como ella explicaba Pero realmente No es para todos Los núcleos de la provincia Es posible Que ese caso Y otros más Por supuesto No reciben estos productos Y yo aquí Hasta el cansancio Lo voy a decir Quisiera recordar El protagonismo Que debe tener Y la responsabilidad Y el todo Del gobierno municipal De cada territorio La administración De cada territorio Recuerde que la semana anterior Hablamos de la famosa autonomía La necesidad De que existe Esa autonomía Si es un núcleo rural Este lugar Desde donde nos escriben Lógicamente No va a recibir Lo que está destinado Para la zona urbana Pero creo que también La queja Además de que ustedes Pudieran averiguar El tramitar Y conocer Debe ser enviada allí A su municipio Porque Lo hemos dicho Que cada uno De los territorios Debe hacerse cargo también De lo que van a entregar A vender A comercializar En sus respectivos lugares Antes de pasar A la cuota A lo que falta En la cuota Como llamamos Una señora nos llama Y es una anciana Desde Tulipán Que su chequera No le alcanza Y que ella no está incluida Al parecer Porque nadie La ha ido A visitar Y Yo Es lógico Que sea una preocupación De esa señora Como de muchos otros Porque algunos Que No somos jubilados Nos vemos también Difíciles En ocasiones Para adquirir Los productos Y durante todo el mes ¿Cómo se realizó Este levantamiento? Ya decíamos Que en algunas barriadas Ahí hemos visto A los trabajadores sociales Y a las comisiones Haciendo un levantamiento Para conocer Los núcleos Que realmente Necesitaban De la ayuda financiera Sobre todo Para la carne de cerdo ¿Cómo se organizó? ¿Cuáles fueron En realidad Las personas Que Son los Proclives No Sino los Vulnerables Ciertamente Para recibir Esta ayuda Mire Carlos Es bueno Explicarlo Porque yo Estuve viendo También la información Ayer Que salió Por las redes Sociales Y tiende A la confusión En la provincia Hay más de 5 mil Núcleos Vulnerables Clasificados así Por las direcciones De trabajo Y decirlo Los gobiernos municipales Y más Con alrededor De 11 mil Consumidores Este tipo De Productos Se está Distribuyendo Para los núcleos Más vulnerables Esto lo está Haciendo la dirección De trabajo Con sus trabajadores Sociales Está haciendo El levantamiento De decirle a la compañera Bueno que acercarse A los compañeros Que atienden La asistencia social En su barrio Pero realmente No son todos Prácticamente son Alrededor de Mil 400 núcleos De los 5 mil Que tiene la provincia Usted decía A los municipios Ayer el gobernador Decía Esto también depende Del presupuesto Que se contaba Porque Para dar una cifra Nada más En Sinfuego Esto representa Casi 2 millones De pesos Que va A asumir El presupuesto Del estado Y ayer el gobernador Como usted decía De los municipios Hacía hincapié Que Cada municipio Debía hacer un análisis De esto A partir del presupuesto Que se contara El municipio Porque esto se había hecho Acá Estamos hablando De 1.400 núcleos Acá En el municipio Sinfuego Y él decía Que los municipios También podían hacer El análisis Si había casos Más críticos Y darle Solución A partir del financiamiento Pero decía No son todos Hay que dirigirse A los compañeros Porque Los demás factores Es decir Las embarazadas Los núcleos Nosotros los atendemos Por un censo Que tiene la oficoba Y por ahí nos dirigimos Pero ya los combatientes Son los núcleos Solucionados Por los combatientes Y los núcleos Estos que se van a proteger Por la asistencia social Son los que Atienden La asistencia social Es decir No es una cuestión Del comercio Pero Tenemos una relación Directa Y trabajamos de conjunto Pero si es la dirección De trabajo Con sus trabajadores sociales Que recogen estos núcleos Que sabemos Por la situación Que atraviesa el país Y sabemos Por la inflación Tan alta que hay Que prácticamente Todo el mundo Está apretado No solo los núcleos Todo el mundo Está apretado Un núcleo normal De un ingreso normal En la provincia También se siente Un poco fuerte Estos precios Que se están ofertando Pastorita Refieren que Desde julio No reciben aceite Lo sabemos Tampoco En Pueblo Grifo Y que Se comentó Que se va a garantizar Octubre y noviembre La semana anterior Quizás existió Alguna duda Dijimos aquí Que se iba a entregar Octubre y noviembre Y diciembre Lógicamente Tanto el aceite Como el café Y pregunta este televidente Que si se mantiene Esa proyección Y si será real Bueno, Edi Vito Participó ayer El compañero que estuvo Acá con nosotros En la reunión ayer Y él explicó A los compañeros Que estábamos allí A los delegados A los diferentes factores Y se ratifica Edi explicaba ayer Ahí en la reunión Que el aceite De octubre Y noviembre Ya está en el país Es decir Que en los próximos días Comenzamos la distribución Ya llegó El producto Ahora hay que Hacer Los mecanismos De logística necesarios Y moverlo Porque esto entra O por Santiago de Cuba O por La Habana Hay que moverlo Por el recarril O irlo a buscar Directamente El contrapuesto De este motor Pero que si Ya estaba en el país El aceite de octubre Y noviembre Y el café Ya estamos concluyendo Prácticamente El café de noviembre Nos falta La parte esta Nosotros decimos De los tres municipios Palmira Cruces y Laja Que los suministra La mayorista Que estaba enclavada En cruces Que ya se está Concluyendo la distribución Y ya la provincia Está recibiendo La materia prima Del café Del mes de diciembre Es decir Que ya En los próximos días Comenzamos a producir El café acá Y nosotros Distribuir El mes de diciembre Es lo que se mantiene Con estos productos Como vimos Dimos que el arroz Debe arribar al país Después del día 10 El aceite de octubre Y noviembre Todavía no está En el país El de diciembre Pero se informará En la mesa redonda El ministro De la industria alimentaria Explicó Que el país Está haciendo Un esfuerzo máximo Para entregar Los tres meses Y si es así Recibiríamos En el mes de diciembre Las cuotas correspondientes A octubre Noviembre Y diciembre Tanto de aceite Como del café Esta pregunta No la puedo dejar de ser Me están haciendo señas Que nos queda Un poco tiempo Todavía Esta la podemos Analizar ¿Quién va a controlar Que las MIPIMES Cumplan Con esa rebaja De los precios? Y hay una pregunta Muy interesante Se les va a dar Prevenda Se les va a buscar Facilidades Y ellos prometen Bajar los precios Necesitamos entonces El control Sí Realmente Fue una reunión Frutífera Hubo un intercambio En el gobierno Con diferentes factores Explicar un poquito Más acá La decisión De la provincia Fue asumir Todos los gastos De transporte Que ellos explicaban Allí Que es alto En los tiempos actuales Cualquier camión A La Habana Cuesta 10 mil 15 mil pesos 20 mil pesos Ahí se acordó Que las empresas Nuestras del comercio Van a asumir Los gastos De transporte Estas empresas Por vender En un establecimiento Se les cobra Un arrendamiento Los establecimientos Nuestros Cartocchi La Princesa El Copelia Es decir En los diferentes puntos Que van a estar trabajando Tantas las mil pymes No se les va a cobrar Nada por arrendamiento Con el objetivo De que los precios Fueran inferiores Para proteger Lo máximo Que pudiéramos La población Sabemos que no son Precios altos Pero quitándole Estos gastos Siempre va a bajar Y realmente hay un compromiso Y ya se están listando Los precios Es decir Se están revisando Los precios Con ellos Y yo pienso Y yo tengo Optimismo en este sentido Yo vi mucha seriedad En estos compañeros Y además Mucho deseo También de ayudar A que salgan productos Con el mejor precio posible Aunque sabemos Que son precios altos Pero quitándole Estos gastos Que siempre eran asumidos Por ellos Realmente deben ser Menores Además Estos compañeros Van a estar En nuestros mercados En nuestros establecimientos Donde están Nuestras autoridades Allí se explicaba También la inspección En la reunión De trabajo La última parte De la reunión Fue todos los inspectores Que van a trabajar En este sentido Hay bastante En la provincia Para atender esto Me hicieron la última seña Ya no hay tiempo Para más Una vez más Gracias Águedo Te llevas de tarea La gente pregunta Que el precio De las galletas Está un poco elevado Por un kilograpo Eso también Después habrá que explicarlo Gracias por estar con nosotros Éxitos en lo que viene Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En Perla Visión La cita siempre El jueves en la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando